This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through. This ain't the end of me, all the things that I could be, this is the end of you, after all that we've been through. Hola amigos, bienvenidos. Por fin ya tenemos todas las novedades para el mes de octubre en Boom Beach. Y la verdad que se vienen cosas increíbles. Así que mientras lo vamos comentando, para la gente que todavía no lo sepa, vamos a compartir algunos ataques por el mapa. Y vamos a atacar con fusileros y caban. Vamos arrancando amigos con el ataque. Y bien, la verdad que se vienen, como les digo, se vienen cosas increíbles. Lo primero amigos que se viene es el Speed Serum. Del Speed Serum lo vamos a tener disponible en la cañonera a partir del 4 hasta el 6 de octubre. Pero ya saben que llega un día antes, así que lo vamos a tener ya disponible al Speed Serum este jueves. Cuando llegue la mercaderia este jueves, llega con el Speed Serum para la cañonera. Así que la verdad que va a estar increíble este fin de semana. Más que nada amigos, ya saben, para hacer ataques de full guerreros. Bueno, prácticamente se lo puede utilizar con cualquier tropa, pero para mí la mejor opción es atacar con full guerreros. Los guerreros la verdad que se ponen demasiado, demasiado locos con el Speed Serum. Y la verdad que se pueden hacer ataques increíbles. Una limpieza en cuestión de segundos. Así que este fin de semana seguro amigos que vamos a estar haciendo un directo. O vamos a estar haciendo una limpieza con full guerreros. Más que seguro. Bien, a ver, vamos atacando aquí. Estoy yendo un poco para la derecha, un poco para el fondo. Ahora sí amigos, me voy un poco. A ver, voy a romper este lanzallamas. Ahora sí, tiramos bengala un poco más para la parte derecha. Yendo un poquito más para el fondo. Shockeamos aquí un toque a los lanzallamas. Ponemos un poquito más de fusileros con cabán. Seguimos shockeando ahí lanzallamas ametralladora. Y listo amigos, ya clavamos bengala. Clavamos bengala directo al cuartel. Y listo amigos, con lo justo. La verdad que se complicó un poquito ahí al final. Pero llegamos con lo justo, ok. Bien amigos, ahora lo que se viene después del Speed Serum es... La manía de tanques. Ok, la manía de tanques es del 11 al 13 de octubre. La manía de tanques, para la gente que no lo sepa, es un descuento. O sea, por un fin de semana vamos a tener descuento en tanques. Descuento al 90%. O sea que los tanques van a estar muy baratos. Y si querés reponer con diamantes, también te sale muy barato. Porque por cada lancha te cobran solamente dos diamantes. O sea, por cada lancha completa de tanques, dos diamantes. Me parece bastante bien. Para una cuenta maxiada, una lancha completa costarían seis diamantes. Más o menos seis diamantes. Para una cuenta pequeña, te cobrarían dos diamantes por lancha. O como mucho, cuatro diamantes. Pero la verdad que es muy barato con la manía de tanques, ¿no? Así que ese fin de semana, del 11 al 13. Prácticamente para hacer una limpieza con puro tanque por el mapa. Bien amigos, lo siguiente que se viene es la prototropa. La prototropa, el cañón de bicharracos, va a llegar el 18 al 20 de octubre. Bueno, para la gente que no conozca el cañón de bicharracos, le voy a estar dejando algunas imágenes en pantalla para que lo puedan ver. Bueno, más que nada la gente nueva. Pero bueno, ya saben que el cañón de bicharracos no es una de las mejores prototropas. Porque no es muy poderosa. Lo único que hace el cañón de bicharracos es soltar bichos y provocar solamente una distracción, nada más. Así que lo podemos combinar con tanques, lo podemos combinar con, no sé, con fusileros, con zucas. Se lo puede combinar con varias tropas. Pero bueno, ya cuando llegue el cañón de bicharracos vamos a estar compartiendo algunos ataques. Un poco de estrategia con cuenta pequeña también. Pero bueno, la prototropa llega del 18 de octubre al 20. Así que falta un poco para la prototropa de este mes. Bien amigos, arrancamos el ataque. Hay que tener cuidado amigos con el termotanque que está un poco más al frente aquí. A ver si tengo energía para shockearlo aquí. Perfecto, le voy a tirar bengala directo al termotanque porque este si llega a salir me revienta. Y listo amigos, aquí hacer un ataque haciendo limpieza no se puede, no se puede. Porque es una base que tiene las estatuas dopadas de salud y de daño de defensas que te revientan. Aquí lo que vamos a hacer amigos es hacer un ataque directo al cuartel. Con la misma tropa pero directo. Porque se nota bastante el dope de estatuas que tiene, se nota muchísimo aquí. Vamos, vamos a intentarlo otra vez amigos pero con bengala directo al cuartel y no haciendo una limpieza. Porque con este combo, imposible. Ok, vamos a hacer bengala directo al cuartel. Vamos otra vez. Otra vez amigos, problemas con el servidor. Otra vez problemas con el servidor. Este problemita tuvimos prácticamente todo el megacrap, tuvimos este problema de servidor. La gente de Supercell tiene que ponerse las pilas y arreglar este inconveniente. Porque estás en un ataque en operación. O estás haciendo un ataque, no se, por el mapa o en algún evento. Y te saca del juego al toque. Bien amigos, lo vamos a hacer otra vez como les dije. Pero con bengala directo. Shockeamos termotanques, shockeamos ametralladoras, conmocionador. Y listo amigos, reventado sin problemas. Y bien, sigamos con las novedades del mes de octubre. A ver, lo que sigue amigos, después del cañón de bicharracos, que viene del 18 al 20, viene la manía de guerreros. Ok, también vamos a tener manía de guerreros este mes. La manía de guerreros llega del 25 al 27 de octubre. O sea que ese fin de semana también vamos a tener la oportunidad de hacer una buena limpieza por el mapa con full guerreros. Así que la verdad que se va a poner bastante bueno el 25 al 27 de octubre. No se olviden, manía de guerreros. Va a estar genial, va a estar genial. Ya no vamos a tener el speed serum, pero igual los guerreros van a estar muy baratos para hacer una buena limpieza rapidísima por el mapa. Bien amigos, vamos al próximo rival que no tiene estatuas defensivas dopadas. Así que no creo que me dé tanto problema como el rival anterior. Pero igual vamos a ir con cuidado, ¿ok? Igual vamos a ir con cuidado aquí. Arrancamos, soltando ya más tropas con cabán. Voy shockeando lanzacohete, voy shockeando conmocionador. Y listo amigos, esto ya está liquidado. A ver, vamos amigos, ahora lo que falta. Lo mejor del mes de octubre. Bueno, ya no es mes de octubre porque llega el 1 de noviembre el evento del MeaCrab. Y el mes de noviembre amigos llega MeaCrab modo Halloween. Que lo tenemos todos los años. Bueno, la gente nueva capaz que no lo sabe, pero todos los años tenemos evento MeaCrab con modo Halloween. Que llega con sus adornos especiales y todo lo contenido y todo lo que tenga referencia a Halloween lo meten en el evento del MeaCrab. Así que la verdad que va a estar bastante bueno. Y el MeaCrab no es mes de octubre, sino llegaría el 1 de noviembre. Ok, el 1 de noviembre del 1 al 3 vamos a tener MeaCrab Halloween. Y bueno, el trofeo ya lo tenemos ahí en la calabaza. Ok, en... ¿Dónde tenemos? Es esta amigos. Acá tenemos la calabaza. Sí, el trofeo de Halloween tenemos la calabaza. En este caso vamos a tener obviamente una calabaza legendaria. Ok, ya saben que ahora estamos con los trofeos legendarios este año. Así que en el mes de noviembre tenemos el 1 de noviembre llega el MeaCrab Halloween. Y bueno, vamos a luchar por la calabaza legendaria, ¿no? Y listo amigos. Y después, bueno, la última novedad ya lo saben ustedes es The Warship. ¿Sí? The Warship arranca el 9 de octubre hasta el 24 de noviembre. Esa noticia de The Warship, digamos, ya la sabíamos desde antes. Y como les decía amigos, la noticia de The Warship ya lo sabíamos. Pero les hago el acuerdo del 9 de octubre al 24 de noviembre. La cuarta temporada de The Warship, ¿ok? Así que falta poco. Falta poco también para The Warship. No falta mucho. Así que nada amigos. Estas son las novedades para el mes de octubre. La verdad que se vienen cosas increíbles. El Speed ser un amigo ya lo vamos a disfrutar este jueves. Así que la verdad que va a estar increíble. Y nada gente. Cualquier duda, cualquier otra pregunta ya saben, me lo dejan en la parte de los comentarios. Y nada gente, les deseo un buen inicio en el mes de octubre. Que tengan un buen comienzo de mes. Para todos, para toda la gente que está estudiando. Y para la gente que también trabaja y también nos apoya y sigue el canal. Así que nada, que tengan un buen comienzo de mes para todos. Y nada gente, nos vemos en el próximo video. Y nada gente, nos vemos en el próximo video.